Bueno, vamos a dar paso entonces a los integrantes del jurado a ver quién tiene interés en hacerle alguna pregunta a José. Yo José te voy a hacer una pregunta. Una empresa sin financiación o sin un socio inversor, ¿cómo uno se puede explicar un crecimiento tan importante en los últimos años tan sólidamente? Se puede explicar simplemente que porque uno empezó de cero y sabía lo que le sabe y supo siempre lo que le fue costando ir avanzando paso a paso. Las inversiones fueron medidas en alguna forma, hemos logrado ubicar buenos nichos de mercado, y con buena estrategia comercial se fue dando el crecimiento. No hemos tenido, repito, ningún tipo de ayuda oficial, ni oficial ni privada tampoco, digamos, que lo vamos a estar pidiendo ya próximamente. O sea, fue todo autofinanciación. Fue autofinanciación, sí, absolutamente. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, José. Buenas noches. Te veo en la presentación contando los premios, las certificaciones, veo en tu ficha también que presidís la Comisión de Pymes de Córdoba. Sí, vicepresidente. ¿Qué te motiva a hacer todas estas cosas? Me motiva el tema de que vemos que las pymes siguen sin apoyo realmente, ni oficial, porque los apoyos, y tanto a nivel nacional como provincial como municipal, la mayor parte son de palabra y no de hecho, digamos, ¿no es cierto? Entonces lleva a trabajar a uno, estando en la problemática y viviendo con gente y conectándose con gente de pymes, es el motivo principal de poder estar trabajando como para poder hacer valer los derechos de las pymes. Que no es en desmedro de las empresas grandes, como mucha gente piensa, absolutamente. Tienen que coexistir y las empresas grandes son súper importantes también que figuran en el país. Pero los gobiernos tienen que darse cuenta que las pymes son las que dan mayor cantidad de trabajo, son las que sustentan, son los que pagamos realmente todas las partes de impuestos y no tenemos absolutamente beneficios o muy mínimos beneficios. Muy bien. Estoy tentado a hacer una pregunta, no sé si me permitirá el jurado. Adelante. 59 años. Bien. ¿Cómo pensás la continuidad de tu empresa? ¿Puede ser una continuidad familiar, una sucesión a través de tus... Mencionaste que tenías dos hijos. ¿O puede ser una profesionalización de la estructura que tenés? Porque toda estructura en crecimiento necesita pensar en cómo sigue el futuro de ese crecimiento. ¿Cómo lo pensás? No, lo pienso con... Profesionalizado estamos, tal es así que el jefe de fábrica es profesional, la persona que está a cargo de la parte comercial también es un profesional en el tema. Mis hijos están trabajando, uno de ellos a nivel administrativo, el menor se recibió hace poco de licenciatura en tecnología de alimentos, se está trabajando en otra empresa porque queremos que haga algo de experiencia también en otra empresa antes de abocarse a la propia, ¿no? Pero la intención es continuar con ello. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, José. No hay problema. ¿Alguna devolución que podamos hacerle a José respecto a su exposición? José, en general uno está acostumbrado a ver que los emprendedores, en general es gente joven, ese espíritu, la juventud lo lleva a emprender y la verdad que quiero felicitarte porque en tu caso lo que se muestra es que no hace falta, no es necesaria una edad para emprender, simplemente lo que es necesario son esas ganas, ese espíritu emprendedor y que se puede arrancar en cualquier momento. Vos lo demostraste, tenés una empresa exitosa que creció mucho, por lo tanto la verdad que quiero felicitarte y me parece que sos una inspiración a mucha gente que en tu situación, como vos arrancaste diciendo, saben lo que es quedarse sin trabajo a los 45 años, me parece que puede ser el ejemplo para mucha gente que le pase y simplemente teniendo esas ganas y el espíritu se puede hacer. Sí, sí, ojalá que realmente, creo que es una forma de ejemplificar a la gente que sé que mucha se ha quedado sin trabajo a esa edad, no es cierto, más joven y bueno, que lo pueda tomar como ejemplo que se puede llegar en muchos de los casos. Y yo me sumo al comentario de Diego agregando que creo que lo que transmite realmente es la emoción, o sea, hemos presenciado todos los que estamos aquí, la forma en que José cuenta su negocio, su proyecto y su creación con el énfasis en haberlo hecho a los 45 años, pero eso me parece que llega a todos y agradecemos ese testimonio porque llega a mucha más gente de la que estamos aquí. Bueno, muchas gracias José por haber estado en Mentores, es un placer. Te vamos a entregar esta colección de libros, es la colección Máster en Negocios editada por Materia Vis e IECO y esperemos, bueno, que te ayude en algo. Seguramente.